Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de 3 de Trail. El podcast donde la cerveza y el trail running envían solo buena energía y fuerza a la gente en La Palma y a las montañas de las queridas Islas Canarias. Qué complicado. Qué situación tan fuerte que están viviendo ellos allá, ¿no? Es que yo todavía no puedo creer que hace como unas 4 horas paró de hacer erupción en el volcán y llevaba 2 días y medio haciendo erupción sin parar. Yo lo que puedo leer hoy es que eso va a durar como 2 meses. Eso fue lo que leí por ahí. Me parece muy complicado, bueno, obviamente estamos de acuerdo en que es muy complicado, pero creo que esto en particular tiene algo que es demasiado complejo y es que tú sabes lo que va a pasar y ves cómo se acerca demasiado lento, ¿sí? O sea, es saber que, no sé, el cálculo es que mañana o pasado mañana tu casa se va a incendiar. O sea, saber eso, digamos que sí, puedes hacer algunas cosas, pero nada para evitarlo. Súper complejo eso. Sí, digamos que, por ejemplo, hay un tema y es como está muy duro todo, pero hay algo muy bueno, por ejemplo, y es que no se cobró ninguna vida. O sea, ya se sabía de tiempo atrás que esto iba a comenzar a pasar. Comenzó a pasar y ya estaba completamente evacuada la zona y, bueno, simplemente es raro porque hay una cantidad de fotos y cosas donde se ve la gente simplemente como espectadores, o sea, viendo cómo la lava viene y arrasa con todo, con todo. Y no puedes hacer más nada. Mirar, mirar el espectáculo de la naturaleza, entre comillas. Sí, sí, sí. Es un espectáculo que destruye, pero... ¿Qué está pasando? Iba a recomendarles exactamente un documental que vi en esta semana de incendios en Estados Unidos. No sé si lo han visto. Es el nombre de un pueblo que quemó, pero es absurdo y es lo mismo. Es exactamente lo que dice Andrés. Sabes que tu casa se va a quemar, te paras a unos metros a ver cómo se quema y no puedes hacer nada. Y literalmente fue un incendio que inició como en una colina y por los vientos que no tenían presupuestados, se empezó a mover a unas velocidades absurdas. Empezó como a las 6 de la mañana y a las 10 de la mañana ya había avanzado y arrasó con un pueblo entero. Sí, yo estoy aquí leyendo en Twitter en este momento, hoy siendo martes en la noche, dice en directo, una nueva boca del volcán MRG en La Palma. ¿Sabes cuántas bocas tenías? No sé si es directo. O sea, no sé si es... Acuérdate que Twitter cuando habla directo habla de tendencia, ¿sí? No de live como tal. Este, no sé cuántas bocas tenían, la verdad. Tenía 7 bocas haciendo erupción al mismo tiempo, güey. Puta. Juan, marica, ¿tú te acuerdas de ese lugar? ¿Cuál es? O sea, es que eso es lo que más me ha dado un poco de sentimiento y todo. Eh, comenzando en el faro de Fuencaliente, que es donde comienza la ultramaracarra, más vulcánia. Uno sube 21 kilómetros y llega a un lugar que se llama El Paso. Ahí, ahí en El Paso, más o menos a un kilómetro, quedan las bocas de ese volcán que está haciendo erupción. O sea, por donde está haciendo erupción ese volcán, pasábamos corriendo prácticamente. O sea, es que es ahí, ahí. Eso es un hijo. Y me puse a leer, ese es un volcán que tiene 7 bocas y que está presupuestado que van a caer más o menos unos, como el doble de ríos de lava, van a caer hasta, pues hasta que lleguen al mar. Y nada lo puede detener. Qué edad. Qué salvaje eso y qué muestra del planeta de, sí, como de decirnos, de recordarnos que está vivo, ¿no? Que es un animal vivo. Todas las cosas que han pasado y que uno todavía no entiende que está viviendo sobre un animal. Y tiene que cuidarlo para que no acabe con unos gentes. Sí, sí, sí. De acuerdo. Este, es muy complejo, es muy complejo. Creo que lo que lo hace más complejo que es lo que, lo que, bueno, lo que yo saco de todo esto es la impotencia que debe sentir cada uno de los habitantes de la isla de ver que va a pasar algo y que no lo pueden evitar de ninguna manera. O sea, eso, eso. Yo no sé, yo no sé. Sí. Si ahí vean bien esta foto. Si la han visto por ahí en redes. Sí, 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 la he visto. Y aquí está el joven ahí, está esperando por, o sea, está mirando, literal. Estaba esperando, sí, sí, sí. Una persona. Es una vaina que nos hace no creer, de no creer, de no creer. Creo que, creo que también obviamente nos, nos, nos afecta o nos, nos genera más atención por el hecho de, de, de que en esta isla se corre pues la Transvulcania, que es una carrera que ustedes dos quieren mucho y que yo he visto particularmente que muchísimas organizaciones de carreras grandes del mundo han mostrado su apoyo a Transvulcania. De hecho, voy a ver si lo consigo. Vi un post muy, muy, me parece muy bonito. Eh, déjame ver si, si es el que yo pienso que es. Eh, de una, de una organización que dijo seríamos unos estúpidos si nos pusiéramos a postear algo sobre nosotros ahorita. Eh, como que, hoy, hoy, hoy todo, todo gira en torno a Transvulcania. Voy a, voy a buscar si lo consigo. Lo que pasa es que Transvulcania en esa isla es como, no sé, eh, no sé cómo, no sé cómo se llama la Copa de Fútbol de aquí de Colombia ahorita. ¿La Copa Águila? ¿Postobón? ¿La Liga? ¿Algo? ¿Mustan? No, esa no era. No, la Liga Bad Play se llama, creo. Bueno, la Liga de Fútbol Profesional Colombiano, donde juegan los mejores equipos de Colombia, yo creo que es comparable lo que es Transvulcania para la isla de La Palma allá. O sea, es que es lo mejor en términos de deporte que puede pasar al año. Es lo mejor, lo mejor que les puede pasar a ellos es ese evento. Y, y pues por eso es que es tan, tan reconocido y que tiene tanto valor en este momento. Yo creo que le envían la misma cantidad de, de fuerza, de energía a los organizadores de la carrera que además iban a hacer el evento ahorita en octubre y quién sabe que vaya a pasar con eso. Que al, al gobierno y a esas entidades de La Palma. O sea, le envían, es como proporcional. La Palma es tan, la Transvulcania es tan importante como el gobierno de La Palma, creo yo. Estoy, estaba buscando la, la, la cuenta, la cuenta de, de, o sea, a ver si encontré a qué carrera me refería, pero no la, no la encontré. Eh, pero me encontré algo bien particular, ya se los voy a mandar a por el grupo para que, no, no, no sabía de esto. Pero bueno, continuemos. Acabo de mandar el link ahí para que lo vean del documental que les digo, se llama Paradise en Llamas. Veanlo. Va a quedar acá en los, en los comentarios, pues en los links del episodio. Está en Netflix. Súper, súper recomendado. Es impresionante. Eh, bueno muchachos, ¿qué más hay para decir? Hay que decir que el próximo 31 de octubre vamos a estar en San Pablo de Borbúr. San Pablo. San Pablo de Borbúr. De Borbúr. Estuve la confusión de Pablo y José. Eh, participando en Borbúr Trail Running en dos instancias, George en 21, Juan y yo en 10. Eh, disfrutando, conociendo ya por ahí hoy alguien, eh, un amigo de la casa, eh, me preguntó sobre los peajes allá. Quiere decir que al parecer se va a inscribir. Sí, claro. Este, entonces, bueno, está bueno eso, está bueno que nos puedan acompañar y vivir este evento que es uno de los cuatro eventos que va a verse fin de semana en, en, en el país. En el país. En el país. Y es el único que es nuevo. Sí, 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 señor. Hay que apoyar, hay que apoyar, hay que apoyar. Y, y mira que es un privilegio correr en esos paisajes allá en Boyacá. Yo que he estado por ahí cerca. Sí, yo, yo estuve viendo por ahí fotos y todo sobre las montañas que nos contabas en el episodio pasado. Uf, marica. Muy, muy, muy bonitas. Súper, súper bonitas. Así es. Son lugares, son lugares con mucha historia, con mucha historia y que, y que merecen tener un evento de estos por allá y que sería chévere que algún día en las, en los pueblos de esa zona del occidente de Boyacá se lograra hacer lo que pasa en Transvulcania, hablando de los dos temas al tiempo. Que la gente se personalice tanto de este deporte allá, que lo coja como suyo y que, y que sea, que sea un, un gran atractivo porque potencial tiene todo y montañas también. Entonces, hay que crear esa cultura y la cultura se crea apoyando desde el inicio. Y es poco a poco, ¿no? También, este, de, de, exacto, de a poquito. Entonces, bueno, ya vamos a estar. Acá abajo queda toda la info para que la revisen. Si quieren ir o tienen alguna pregunta, nos cuentan y con muchísimo gusto, pues nada, los vamos a ayudar, ¿no? Porque la idea es contribuir, contribuir. Vienen muchas cosas. De octubre a final de diciembre vienen muchas cosas. Ya, ya, bueno, sabemos que el Sunset están dando, ya después hablaremos de eso más, más adelante. Hubo muy buen feedback del episodio anterior. La gente, como que, como que le gustó conocer esa parte que no se habla tanto de las carreras. Y les puedo, les puedo contar que hubo un par de personas que me escribieron para preguntarme como unas cosas adicionales a eso. Y me pareció bien cool que, que haya, que haya, como calado, calado en la gente. ¿Qué más hay para decir? ¿Qué más hay para decir? Porque hay algunas cosillas más, ¿no? El Tour de Jans, el Tour de Jans, esta carrera épica, pues, que se corre en Europa, se volvió a correr y una persona que estuvo acá en el podcast con nosotros hablando, volvió a hacer historia. Exacto. Cuenta, cuenta cómo fue esa vuelta, porque yo la verdad no tengo muy, muy claro en la mente. Esta vez se corrieron, o no sé si ya más veces se ha corrido, dos distancias diferentes en el Tour de Jans. De, de, de ultra, ultra distancia, sí. Eran los 400... ¿Cómo es eso? No, 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 no estoy 100%. Eh, Luca Papi estaba corriendo esa distancia, ya les digo. Yo, yo le saqué un pantallazo al post de Instagram de él, con el, como con la actividad de Strava, como quien montó una actividad en Strava. Y dice 458.7 kilómetros, está el mapa, literalmente es el mapa así de mi actividad de Strava, ¿no? Y dice 458.7 kilómetros, 30.991 metros positivos, y 138 horas y 19 minutos. Normal. Es que es absurdo. Se corren cuatro distancias, una que es de 30 kilómetros, la otra es de 130, la otra es de 330 y la de 450 kilómetros. Ok, pero esa de 450 no es tan conocida, o sea, digamos que la, la madre es la de 330. La de 450, la de 450 kilómetros viene a ser como la PTL de UTM, o sea, la, sí, no la, no la corre. Y la distancia reina, pues, que es la más conocida, es la de 330, muchos colombianos han, han estado en esa, varios. Y, pues, o sea, es que es absurdo, yo siempre, siempre que veo una carrera de esas tan larga, digo, sí, como, como, hasta qué kilómetro se corre una carrera con 330 kilómetros y 24.000 positivos. Y un tiempo máximo de 150 horas. Yo, bueno, no sé, es que en mi caso particular no soy, de hecho creo que por eso Juan es el que habla de esto, porque yo no soy muy fanático de, 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 de este tipo de carreras. Ojalá algún día la pueda hacer, no, no digo que no, pero, mierda, para mí eso es como una, es como una excursión en esteroides. Sí, claro, a mí, yo no, yo no creo que la llegue a correr nunca, pero sí me llama la atención porque eso no deja de ser el deporte que uno practica, eso no, no deja de, de, de ser, sí, trail running. Es, es, es un trail running, como dice Andrés, en esteroides, o sea, en, a todo dar, ¿sí? Y es porque vas mucho más cargado de equipo, porque las distancias son, o sea, siempre pienso que alguien que esté corriendo los 330 diga, listo, ya llevo 200, ya, en 130 lo saco y ya. Sí, pero, pero muy raro porque los dos respondieron una pregunta que les iba a hacer y contestaron lo opuesto a lo que yo creía. Eh, Juan dijo que tal vez él nunca la correría y yo creía que Juan sería el tipo de persona que sí lo haría. Y Andrés dijo que tal vez un día la correría y yo creo que creía lo contrario, ¿no? A mí, a mí sí me gusta el tema como de caminar largo y todo, pero ya, ya, de ahí está demasiado largo. Ahora, otro cuestionamiento y es, sí, cuánto, cuánto está bien hacer de, en un, en una sola tirada, ¿sí? Porque estos manes, y recuerdo lo que nos decía Luca Papi en, en la entrevista y es, que la vez que hizo, no, no, no recuerdo, como las dos o tres vueltas a, a la Palma. No, a la Gran Canaria. A Gran Canaria, había dormido como dos horas en cuatro días, algo así. Sí. En una banca. Sí, en una banquita ahí como de un, de una estación. Exacto. Sí, eso me parece a mí brutal. Yo no sé tampoco, la verdad, no sé si un día llegaría a hacer algo así, así de largo. Primero, pues primero es lo primero, ¿no? Y así como, como todo, primero toca hacer cien millas. Y si uno ve que en las cien millas le sobra alguito de pronto, lanzarse a algo más largo de cien millas. Y yo no sé si un día me inscribiría una de doscientas millas, por ejemplo. ¿Ya una de cien millas te inscribirías, por ejemplo? Ya casi. Algún día, algún día, algún día. Algún día, claro, por supuesto. Ya llegará el momento, ya llegará el momento. Bueno, a ver. ¿Qué más hay para decir? Porque hay varios, hoy es un episodio como medio mix, ¿no? No, no, tal vez no hay un tema así, 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 sino como haber un conglomerado de cosas. Algo, algo de lo que tiene que hablar George. Bueno. Ah, esta semana, sí, sí, sí. Sí, tenemos esta semana un evento, me parece, me parece cool este tipo de cosas, de eventos que pasan en el mundo del trail, y que son, que son como para unir comunidad en medio de todo, ¿no? El evento lo hace Sunto, se llama Sunto Vertical Week, y hoy leí algo muy curioso, hoy y ayer por la noche, que estuve haciendo ahí como unas preguntitas en Instagram, y esta vez es la primera vez que van a hacer el Sunto Vertical Week en verano, entre comillas en verano, hablando de Europa, de Estados Unidos. ¿Qué es el Sunto Vertical Week? Es un evento apto para todas las personas que tengan Sunto en el mundo, y lo que hay que hacer es que uno participa por países, pero, digamos, tú participas en el país en el que te encuentras, entonces, digamos, Andrés no podría participar por Venezuela, sino por Colombia. Y lo que hay que hacer es, entre todas las personas del país, sumar la mayor cantidad de metros de desnivel positivo durante los siete días de la semana. Entonces, todas las actividades suman de correr, no ciclismo, y al final de la semana simplemente Sunto saca como unas estadísticas de los países que más escalaron metros de desnivel positivo en la semana. Lo que pasa es que siempre lo hacían en febrero, y entonces en febrero siempre los ganadores eran Noruega, Finlandia, los países escandinavos, porque allá se hace mucho esquí, y el esquí también entraba dentro de la semana del Vertical Week, entonces esos países siempre ganaban. ¿Y por qué? O sea, no le encuentro el... O sea, no, no, en serio. O sea, ¿por qué? ¿Qué ventaja tienen? No, pues estaban como en la plena temporada, entonces lo que querían con hacer como una edición de verano es ver si la gente allá en esos países es tan activa también cuando no hay nieve. O sea, ¿por qué está Kilian? Ah, sí, también. Porque se manace como la mitad de la cantidad de metros positivos de Noruega. Él es un país. Él es un país aparte. Él y Kilian. Él y Emily son un país. Exacto. Son un país. Exacto. Este... Entonces, nada, es una semanita interesante. Es solo para la gente que tiene asunto, obviamente. Lo que a mí me parece es completamente lógico. O sea, me parece súper bien. Me parece súper bien que sea así, que la marca se preocupe por, no sé, como por generarle algo de, ¿cómo se dice? Actividades digitales a su gente. Sí, exacto. De sentido de propiedad de la marca, sí, que eso es algo que solo voy a conseguir con asunto. Este... Me parece que está bueno. Me parece que está bueno. Y es gratis. Y es algo que me parece muy cool porque es un objetivo grupal. Grupal, sí. No ganas tú, sino tú aportas a algo grande. Eso está bueno. Y sabes que me gustaría que ocurriera más, tal vez, que así como es un evento grupal y que el país compite, pues, que todas las pequeñas organizaciones de asunto en todo el mundo también se unieran, ¿sí? Estaría bueno que... Que ellos mismos potenciaran el evento. ¿Sí me van a entender? O sea, asunto Argentina, asunto Chile, asunto Colombia, asunto México. Estoy viendo asunto España y asunto España sí lo está haciendo. Voy a revisar acá, asunto México, mientras tú sigues hablando. Asunto México... Pareciera que nada, nada. No, el último, por asunto México, es el 31 de diciembre del año pasado. Oh, oh. Asunto... Ah, asunto Colombia, y no. Asunto Perú. Asunto Perú, ejemplo. Asunto Perú... No, conoce a nuestra coach, ok. No, asunto Perú, no. ¿Quién más? No, no hay ningún Latinoamérica, creo. Asunto Ecuador. Asunto Chile, asunto Argentina, bueno. Asunto Perú no existe. Bueno, sí, pero sí. Me parece que es una buena manera también de unir como... Como a los diferentes lugares del mundo donde existe algún... Donde hay un distribuidor autorizado de asunto, por así decirlo. Claro, no hay representación, la marca. Donde haya representación de la marca, que se unan también al evento y que todos apoyemos. Entonces, yo soy... Ustedes lo saben, yo soy un fiel amante de asunto. Sí. Y desde hace muchos años y no he encontrado ni pienso... Cambio. Ni estoy como Juan Sebastián, que está como medio enamorándose por allá de otra marca, no. Yo no. Sí, marica. Es que a mí... Y lo voy a decir. Asunto Colombia, sí, no. Como que no me... He necesitado varias cosas. Sí, he necesitado varias cosas y todo que le toca, pues, comprarlas o conseguirlas a uno acá porque sale mejor y no, no. Y coros me llama muchísimo la atención. Varios amigos han comprado y brutal, brutal, brutal eso. Bueno, pues mira que ellos están haciendo un trabajo... Ahí van, ¿no? Ahí van, haciendo un trabajo de marca aquí en Colombia. Y bueno, ojalá que vaya bien también. Y hace una semana salió el Vertex 2 y está... Que he visto reviews y todo, está bien, bien, bien top. Me parece muy poderoso. Pero no me parece lindo. Te voy a decir un consejo que le diría a una persona que está comenzando en esto del trail. Sobre todo cuando estás comenzando. Las cosas de montaña no son para ser bonitas, son para ser prácticas. Sí, 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 sí. O sea, se lo... Pero si hay una marca que lo pueda ser bonito y práctico. He visto huevo de documentales, de documentales de reviews y es que, o sea, se lleva a todos por mucho. Pero bueno, creo que lo que acaba de decir Andrés está bueno y es, ojalá me lo hubieran dicho antes. Ese es el título de este episodio. 24, casi 25 minutos después de iniciar. Pero, ¿tú crees que... o dejamos lo que hace falta para el final? Dejemos lo que hace falta para el final. Listo. Lo que hace falta para el final. A ver, creo que la idea del episodio, o el concepto del episodio, es desde nuestra poca, mucha, media experiencia en este deporte. Tal vez sacar algunos consejos que hubiese estado bueno recibir al principio, ¿no? Sí, sí. Y imaginarnos que hay esa persona que nos está escuchando, tú que nos estás escuchando, eres una persona que está comenzando, tal vez. Y si no estás comenzando, pues tal vez te vas a identificar, ¿no? Con estos consejos que tú dices, puta, sí, yo cometí ese error. Entonces, no sé si alguno de ustedes tenga un error como así como... Como... Común. Como común o fundamental que ustedes digan, puta, sí, este es un error que todo el mundo comete. Yo creo que hay que partir de algo y es que después de la pandemia se hizo como una línea de todas las personas, todos los corredores y todos quedamos en la misma línea y empezamos otra vez. Todos volvimos en algún momento a ir a la montaña después de X tiempo y fue como recordarse que era ir a la montaña. Me pasó la primera vez que era como, marica, ¿qué es lo que echa uno en el chaleco? Sí, como que comida, agua y ¿qué más echaba yo? Yo echaba un poco de vainas que era. Y fue como, ok, empezar a retomar eso. Para mí un algo que nunca puede faltar básico, básico... El papel higiénico. Eso. Y me ha pasado... Me ha pasado que... Que he sacado a varias personas de ese... De esa cagada. De esa cagada, exactamente. Yo... Sí, marica. Yo pensaría que el consejo, como yo lo daría a esa persona que está comenzando, es... Lleva más de lo que piensas que va a necesitar. Porque es eso. O sea, al principio, creo yo... Hay como un... No sé cómo es la manera de decirlo, pero... Al principio somos muy así, después aprendemos, dejamos de ser así. Yo voy a explicar, y después cuando creemos que somos muy buenos... Volvemos a ser como éramos antes, que era ir livianitos. Porque el peso, ¿sí? Y bueno, para mí eso es un error recontra fundamental. Y es eso, como que no llevar... Las suficientes cosas, o mejor dicho, llevar... Ir demasiado, demasiado justo... Con lo que necesitas. Sobre todo cuando estás entrenando. Pero cuando estás en carrera, digamos que te pueden sacar de un aprieto. Te puedo estar entrenando o no. Y creo que ahí... O sea... Es cuando estás más expuesto, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? Sí, total. El error... El error que dice Andrés que se comete es que la gente piensa... Yo ya corro mucho, yo ya no necesito tanto. ¿Sí? Es exactamente eso. Yo ya soy muy veloz. Yo hago una ruta de X distancia en tanto tiempo. En tanto tiempo no voy a necesitar chaqueta, cortavientos, o impermeable, o tanta comida, o tanta... Y ese día va y les pasa lo que no les ha pasado nunca y se quedan. Exacto. Bueno, pero igual ahí, no sé, digamos, yo tengo una visión ahí un poquito diferente. Y es que, digamos, yo tengo aquí muy cerca el acceso a muchos senderos. Y ya muchas veces cuando voy a entrenar, y que yo sé que voy a demorarme, no sé, 45 minutos, y voy a subir hasta la Virgen de la Vieja y me devuelvo, no necesito ni agua. No llevo agua, no llevo nada, y no sé si debería. O sea, ese es el punto. O sea, si me hago entender, como que ya es tan cotidiano, por así decirlo, y no sé si en realidad sea necesario o esté más. Yo, a mí me pasa eso también, pero yo lo vivo desde el otro lado y es, prefiero llevar y cuando ya sepa que en algún momento no lo voy a usar, boto el agua y me guardo el Soflask, saco las gomitas y las boto o algo así, si no quiero llevar peso, pero sí prefiero llevar. Por ejemplo, hoy me pasó, justamente hoy me pasó algo así. Salí de la piscina, yo llevo un Soflask para recargar el termo que uso en la piscina para cuando me vaya a venir. Y me estaba tomando el termo y como que tuve pensamiento de que se me va a acabar y me falta montarme en la bici para venir a mi casa. Voy a guardar un poquito, sí, guardé, no sé cuánto habré guardado, 150 mililitros, no sé, por si acaso, ¿sí? No sé, X cosa que desde la piscina hasta mi casa pueda suceder. Entonces, tal vez es esa forma de pensar. Creo que podemos plantearlo de esta manera para ver si se entiende. ustedes, ¿qué van a llevar en el chaleco o en lo que vayan a cargar en Borbur? Porque, a ver, para ninguno es una distancia nueva, ¿sí? Pero me gustaría saber qué van a llevar y puede que alguna de esas cosas toque que las... ¿Cómo se dice eso? Justifiquen. Sí. Bueno, pues, ¿qué? Yo creo que soy el que tiene que llevar más cosas, entre comillas, ¿no? Nada, yo llevaré, yo siempre llevo un botiquín pequeño que tiene lo que nunca puede faltar, la manta térmica, unas vendas elásticas, unas pastillas, digamos acetaminofeno, ibuprofeno para calmar el dolor o para alguna inflamación, desinflamatorios. Alcacetzer tiene y tiene pastillas de sal y pastillas de cafeína en caso de alguna cosa de deshidratación o algo así. Eso siempre lo llevo porque siempre está dentro de la misma bolsita roja que es el botiquín. ¿De sal y de cafeína hay? Sí, claro. Hay una pepa que es solo cafeína. Solo cafeína. La encontré hace un tiempo y la he usado solo como dos veces en carreras de esas que empiezan a la medianoche y a mí me pasa que me da mucho sueño, güey. Me da mucho sueño como a las 5 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, me da mucho sueño. Y me ha pasado varias veces... O a las 10. Tampoco es tan tarde, tan tarde. Me ha pasado varias veces que voy corriendo y se me van cerrando los ojos. Sí. Me voy intentando quedar dormido mientras corrí. Eso cuando me doy cuenta digo como mierda. Y encontré las pastillas de cafeína que lo levantan a uno de uno, o sea, le quitan el sueño y quitan el dolor de cabeza. Comentario. Hablando de correr toda la noche. Ojo con el 12-12-2022. Con el 12-12-2022. Sí. 12-12-2022. Hay un dato ahí con la cafeína y es que cuando uno va muy deshidratado o no lleva mucha agua, pues no debe tomar cafeína, ¿no? No, eso deshidrata. Porque sí, deshidrata bastante. Inclusive, recomiendan que se tomen uno o dos geles durante la carrera con cafeína. El resto debe ser sin cafeína. De hecho, eso creo que es parte de la estrategia, ¿no? Saber en qué momento tomar el gel con cafeína. Hay muchos, muchos corredores que ni siquiera usan la cafeína porque les requiere hidratarse más de lo necesario y se embuchan. Eso sí. Y el agua les pesa, igual que el celular. Y la mata térmica. Bueno, digamos que después de eso, yo creo que al chaleco que vaya a llevar en Borbur, le voy a echar un litro de líquido. O sea, dos soft flasks de 500. Yo siempre cargo en uno agua y en el otro bebida hidratante. Hidratante. Nada, barritas de cereal, tal vez unos dos geles. Porque siempre, no sé, me pasa, siempre llevo dos barras de cereal, dos geles y siempre termino con, termino usando solo una cosa. Sí. Sí. Y muchas veces nunca llevo fruta, pero siempre, siempre, siempre como fruta en algún puesto de control. Así sea un banano, así sea una piña, una sandía, lo que ponga la organización. Siento que para digerir la fruta está, es más, es como más fácil para mí. Entonces siempre, siempre me como la frutica. Que otra cosa, sí. Chaqueta, impermeable o cortavientos, o los dos. O sea, yo creo que en Borbur, cortavientos. Igual voy a llevar la impermeable y, pues, si está lloviendo cuando arranquemos, bueno, aunque no sé. Es que si está lloviendo allá está haciendo un bochorno de locos. Entonces, creo que tal vez no. Yo, por ejemplo, sé que esos 10 kilómetros con un cinturón. Claro. Los resuelvo, ¿sí? Sí. No he visto, quiero decir que no he visto a detalle la altimetría. Por lo que recuerdo, arrancamos bajando, por lo que recuerdo. Pero, por ejemplo, esta zona se ve que es muy húmeda. Debe haber mucho río. Entonces yo lo que haría sería llevar un soft flask, perdón, con hidratante y un vaso plegable para servirme agua. Lo que haría yo, ¿sí? Sí, este, llevo algo de comida, ¿sí? La chaqueta, por supuesto. Y tal vez llevo una Ziploc, en lugar de llevar todo el botiquín, llevaría una Ziploc, como con una versión mini del botiquín. Del botiquín. Teniendo en cuenta, sí, me parece que hay un pequeño descenso arrancando. Un pequeñito descenso de 4 kilómetros. Bajamos hasta los sótanos del infierno y volvemos a subir. Y volvemos, exactamente. Allá en el punto está Alejandra Azcárate y la agüita. Por ejemplo, fíjate, ahora viendo eso, yo digo, los bastones tal vez no están de más. Tal vez. No están de más porque esta subidita... Sí. Esa subidita. Yo voy a llevar bastones. Entendamos una cosa, ¿no, George? Que es un error que a veces se comete. Estás montando una Strava. Y la Strava compacta la imagen un montón. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Entonces, este... Pero sí, o sea, habría que ver qué tanto ascenso técnico puede haber para que hagan falta los bastones. Pues aquí dice descripción del terreno. Trocha 70%, camino de herradura 25%, pavimento 5%. Bueno, entonces sí llevar bastones. Yo me voy a ir con... Yo me voy a ir con el cinturón para llevar los bastones más cómodos. Y me voy a llevar un chaleco mega, mega, mega ligero de dos litros nada más que le caben. O sea, el cortavientos atrás, otra cosita y adelante dos soflas de 250 y ya. Yo... Ahí me hicieron caer en cuenta de algo. Yo voy a llevar los bastones, pero solo porque sé que los voy a necesitar en jardín, en frontera. Y vas a practicar. Y necesito volver a acostumbrar el tren superior a usar bastones. Porque eso pasa. Uno se desacostumbra a los bastones y luego los vuelve a usar. Y es como volver a... Como cuando uno vuelve a correr después de dos, tres meses sin correr. Terminado el orido de los brazos, de la espalda. Entonces sí, ahí voy a comenzar otra vez mi entreno con los bastones. Un datazo para todos, pues, que yo creo que ustedes lo hacen también. Es siempre lleven un soflask de reserva vacío. Algo vacío, un recipiente vacío, algo. Sí. Pues yo llevo, aparte del vaso, un soflask. Porque ya me pasó, me ha pasado en dos oportunidades. Entonces, que con el... Ustedes saben que yo uso mucho sales de rehidratación. Y cuando uno dobla el paquetico, el paquetico es en aluminio. Y quedan puntas y me han roto el soflask. Entonces, es literal que vas corriendo y sientes como se te bota el agua el soflask. Y ahí no dice, joder, puta, marica. O sea, sacaré el otro y ya. Y no pesa nada. Y te puede salvar la vida. Literal. Un soflask vacío, sí. Y el vasito colapsable también. Y el vaso colapsable. Y si es de OZO, mejor. Sí, claro. Y si es de OZO, mejor, sí, claro. Bueno, a ver. ¿Qué otro consejo podría dar a una persona que está comenzando a correr? Que está comenzando, comenzando a correr. ¿Sabes qué? Que eso que tú dijeras, puta, yo hubiese sabido esto antes. Sí. La vaselina en los pies. A mí, a mí, al principio me salían muchas ampollas. O sea, no sé por qué sería si era porque escogía los zapatos que... O bueno, es que uno se demora un tiempo en encontrar su par de zapatos que le amolda bien. Su marca. Su marca, sí. Entonces, al principio tuve muchas ampollas. Y hasta que no encontré el tema de la vaselina, no pude como comenzar a irme acoplando. Tal vez en Borbur es uno de esos lugares donde yo recomendaría usar vaselina. ¿Por qué? Porque son zonas que seguramente vamos a pasar por una gran cantidad de ríos donde va a tocar mojarse los pies. Y si uno lleva los pies muy resecos, la probabilidad de generar ampollas es más alta. Sí. O sea, tú vas a lo salvaje, güey. ¿Saben qué hay que llevar en el chaleo con el cinturón lo que llevemos? Esto. La GoPro, sí. La GoPro. La cámara. Para documentar. Porque lo que se va a ver allá está bueno. Entonces, coño, mientras más contenido podamos mostrarle a ustedes mejor, ¿no? Sí. Así es que esa es la idea. Esa es la idea. Exactamente. Exactamente. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro consejito por ahí? ¿Qué más les puedo recomendar yo? Que se comete casi siempre y es que la gente piensa que hay que llevar, sí. Y se recomienda siempre llevar comida, pero nunca se sabe como, ok, ¿qué comida debo llevar? Y es, lleven siempre comida de sal y lleven comida de dulce, sí. Siempre, siempre. En algún momento les va a dar como esos dos tipos de sensaciones que uno sabe. Como, quiero gomitas, quiero unas galletas dulces, quiero tal, o quiero algo de sal, que ya uno dice, sí. Si tuviera unas galletas de soda o si tuviera un algo de sal, eso, eso es lo que me está pidiendo el cuerpo. Lleven un poquito de esas dos cosas. A mí que me funciona muy, muy bien y lo recomiendo mucho. Las gomitas, las de ositos o de gusanitos que venden en D1 salen súper, súper económicas. Que también hay como un mito ahí y es que toda la gente piensa que la comida para llevar a la montaña o hacer ejercicio debe ser, pues, de power bar, sí, gu, cosas carísimas. Y conozco gente que para cada entrenamiento se gasta 25 o 30 mil pesos en barritas y no, pueden llevar cosas súper, súper económicas, pues, que les hacen. Entonces, de comida de dulce yo recomiendo gomas, galletas festival o unas Oreo. Y de comida de sal, recomiendo el maíz gigante. Ese maíz gigante es salado, entra muy bien, el cuerpo lo asimila muy bien, se demora en digerir, entonces va a estar soltando sal por largo tiempo y el cuerpo lo va absorbiendo. Y no tienen que llevarse todo el paquete, con que lleven un pack ahí pequeñito, está bien. Y sobre lo que decía George hace un momento de que él no lleva comida y él no lleva nada cuando va a partes muy, muy cercanas y que ya tiene como controladas, es piensen en horas, sí. Piensen en cuánto tiempo se van a demorar, cuánto tiempo les puede tomar esa distancia o esa salida o ese y empaquen para ese número de horas sumando una hora. ¿Qué puede ser? No sé, que se demoren de más, que se pongan a charlar con alguien, que algo, y el cuerpo les pida, empaquen para una hora más, que es como lo normal. Entonces, digamos, con Andrés nos vamos a demorar en los 10 kilómetros dos horas y media. Yo empaco comida para tres horas y media. Sí, exacto. ¿Sabes qué comida de sal funciona muy bien y es muy fácil? Las papas saladas. Si muchas veces la organización no las pone, uno las puede hacer y las puede poner en aluminio y las lleva. Y es que eso, lo que tú dices, es uno de esos alimentos muy poderosos que en cualquier momento lo salvan a uno. Va a pasar la A y echarle un toque de mayonesa, weón. Eso le entra al cuerpo, la mayonesa como es grasita, como es sí, le cae al cuerpo súper, súper bien. Y otra cosa que se lo escuché a alguien que ha corrido maratón de sables y Titan Desert, que me recomendó, me dijo, marica, usenlo siempre, lleven, no pesa ni un carajo y le salva la vida, jamón. Lleven una, un paquetico de jamón serrano. Ah, yo lo que he visto es gente que lleva como la, como la, eso no se llama chistorra, como el salchichón completo pero uno pequeño, ¿sí? Y lo va mordiendo cual, lo va mordiendo cual zanahoria, o sea. Puede ser o puede ser, yo me llevo es para, obvio, para distancias muy, muy largas, ¿sí? Eh, o para muchas horas, la, el paquetico largo que es súper delgado, que venden de jamón serrano, que viene como con nueve, eh, pedacitos, pues, es light, lonjas, y yo no sé cómo, cómo se, se llaman. Eh, y tú te vas comiendo eso y sientes como el cuerpo absorbe eso y una cosa que tiene el jamón y esas carnes que son deshidratadas es que entran al cuerpo, se hidratan, o sea, se absorben el agua que tú tienes y, y el cuerpo sí, como, como que siente llenura, siente sensación de, de, de que comiste harto. Está bien bueno eso. Y siempre, para antes de ir a correr, que también es un consejo de gente, de élites que me lo, me lo dieron alguna vez, un buen plato de avena, una hora y media antes, dos horas de ir a correr o de algo, avena, y eso le sienta al cuerpo perfecto. Eso, eso, sabes que también me parece uno de esos consejos que si me hubieran dicho, me hubieran salvado de muchas cagadas, literalmente, y es, y es no caer en el error de, de meterse un montón de comida justo antes de correr, güey, ni siquiera una hora antes. No, no, no. Al principio me pasó mucho que yo creía que eso, mientras más lleno me fuera, mejor. Y no, eso es mentira porque el cuerpo le hace a uno digestión a la hora y ya necesitas un baño y, pues, nada. Y si no vas con Juan Sebastián, y si no vas con Juan Sebastián. Toca buscar a cualquier Juan Sebastián por ahí que le preste a uno papel. Yo tengo, yo tengo un consejo que me parecería chévere de dar a la gente a ver si se entiende y es que me gustaría que supieran que los kilómetros no son puntos que acumulas. Entonces, ¿en qué sentido? Los kilómetros son, el kilómetro es simplemente una medida de distancia lineal, ¿sí? Pero tú puedes hacer en cinco kilómetros, cinco kilómetros completamente diferentes, completamente diferentes. Entonces, deja de pensar en kilómetros. De hecho, cuando nosotros damos esos consejitos previos a las primeras carreras, les decimos olvídense del reloj, olvídense de la distancia, disfrútenlo. O sea, salgan a disfrutarlo. Ese era uno de los consejos. Los kilómetros no son puntos que acumulan. Y el segundo consejo, que yo creo que es muy mental y que a la gente le cuesta entender eso o le cuesta asimilarlo, y es que uno tiene que hacerse amigo del sufrimiento. O sea, no puedes ser corredor de montaña y no saber sufrir. Porque si tú en todas tus carreras de trail la pasas, o sea, nunca te pasa nada, la pasas bien, algo estás haciendo mal. Sí. Es decir, es decir, no hay corredor de montaña que no la haya pasado mal en una carrera. Y, marica, es que ahí pones un tema que es muy jodido y es, yo no sé si es que uno no es amigo del sufrimiento o más bien no sabe lidiar con situaciones adversas, ¿sí? Sí, claro. Porque creo que si no corre en montaña, o sea, sabe sufrir, ¿sí? Es que ya por sí, correr en la montaña es una situación adversa. O sea, es el solo meterse ahí. Pero ya una situación adversa y que la gente no la sepa llevar mentalmente, creo que eso es lo que no le gusta a la gente. Porque es muy raro y eso se define casi que en las primeras idas a la montaña. Y creo que todos conocemos gente que va a la montaña y dice de entrada, no, esto no me gusta. Ya, no me gusta. Es que yo creo que existe como una línea, ¿no? Cada quien te da la línea más lejos, más cerca, ¿sí? Por ejemplo, conocemos gente que, o sea, que no le gusta ensuciarse los zapatos, mojarse los pies, ejemplo. Eso, eso es, eso para mí es plastilina uno. O sea, eso te lo dan el primer día. Esa es la inducción. Pero, por ejemplo, a mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando comienzan a tener una molestia en un pie, o sea, en un lado, un pie a rodilla, tobilla, etc. En un lado, ustedes comienzan para compensar, comienzan a la fuerza del otro y les terminan doliendo los dos, ¿sí? Sí. Pero, pero el punto es, ¿dónde está tu línea en la que tú ahí decides ver cómo lo arreglas para seguir en lugar de retirarte? Sí, o sea, el punto es ese, como que tienes que aprender a lidiar con eso. Y entender que, o sea, como que no rendir tan fácil cuando la cosa se pone fea. Sí. Sino más bien, go for it, ojo, hasta cierto punto, ¿no? O sea, no es ir a matarte, pero a mí me pasó, por ejemplo, una vez en Chicamocha eso. Creo que los últimos 30 kilómetros los hice compensando dolor con el otro lado y terminé dolorido fue del otro lado. No, pero ahí hay como una situación controlada, ¿sí? Ahora, si tú sales a correr 100 kilómetros y en el kilómetro 12, 13, no puedes con una rodilla. O sea, es tonto, es tonto querer terminar. Es tonto y a mí, pues voy a decirlo, me molesta esa gente que hace de, que hace ver que el deporte tiene que ser un sufrimiento. Porque no tiene que ser un sufrimiento, ¿sí? Y es lo que dice Andrés, deben ser situaciones controladas. No hay que ir a matarse, ¿sí? No, no es, no gana más la persona que llega a meta arrodillado y sufriendo y raspado y torcido, ¿sí? Porque llegó a meta. Realmente no vas a ganar más que nadie, ¿sí? Llega en condiciones humanas, ¿sí? Llega como llevando la situación controlada, ¿sí? Te ganas, lo único que te ganas con llegar así tronchado y vuelto mierda es que tienes que no volver a correr dos o tres semanas después de ese día. Sí, pero, pero, pero siento, yo no, yo no sé por qué hay como esa, ¿cómo se llama? Ese, se puede decir moda en parte y es que hacen ver como que el deporte de ultradistancia tiene, es como para mártires, puedo llegar a decir, ¿sí? Entonces, vuelvo al tema de lo que dice Andrés, los kilómetros no son puntos, no, sí, no, no son cosas que te van poniendo en la cédula, no, nada, weón, los kilómetros son una medida de distancia creada por el hombre. Uno realmente sale a hacer horas y las horas, pues, son normales. Entonces, hablaba hace poco con una persona que sabe mucho del tema y me decía algo que no, no muchos pensamos, Oxi, no se lo hacen caer en cuenta a uno y es, lo que ustedes hacen no es nada definitivo para el planeta, ¿sí? Si tú sales un día y no dejas de correr cien millas, no pasa nada, a nadie le va a pasar nada. El mundo no se va a parar. El mundo no se va a parar, ¿sí? Y si acabas el día corriendo cien millas, igual, se va a hacer de noche y al otro día va a amanecer y toda la gente se va a levantar a trabajar y tampoco va a pasar nada. Entonces, no pensemos que lo que nosotros hacemos es como tan trascendental para el planeta y el universo. Sí, sí, sí. Es algo que nos gusta y ya. Sí, y bueno, yo lo pongo así, es, como lo digo muchas veces, las montañas no se van a mover. Y también, es verdad. No fue hoy, ya va a ser dentro de un mes. O sea, y una cosa de lo que decía Juan, que con lo que conecté es, dejemos de heroificar, si se entiende, heroificar, esas historias de sufrimiento, así que llegué arrastrándome, llegué con un bastón, usándolo de muleta, porque no eres, para mí, eso no es muy heroico, eso es irresponsable. Sí, 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 eso es. O también esas personas que llegan con, aquí uno dice como, ay, Diosito, con una rama, un palo en una mano y una rama en la otra. Bueno, pero eso son recursos. Que fueron recogiendo, sí, pero el tema, el tema es como, o sea, en este momento no hay, no hay que, no hay que inventarse nada, todo está hecho, sí. Bueno, pero por ejemplo, a mí me pasó a porción a veces. En Colombia, en este momento en Colombia, esos productos están a la mano de la gente y son súper, súper económicos. Pero muchas veces no es porque la gente lo quiera, sí. No, muchas veces es porque la gente omite, sí, y vuelve a conectar el tema con el que iniciamos. Y es que la gente piensa que, no, yo voy solo a correr dos horas y eso no me pasa nada. Y vas y te tuerces en el, en el, a la media hora, en el punto donde ya es más fácil seguir hacia adelante que retornar. Y ahí es donde dices, wep, puta vida, yo hubiera traído los bastones, sí. O yo hubiera traído la pastilla que no traje. O yo hubiera empacado, sí. Y les digo porque nos pasó el fin de semana, weón. Y fuimos a un lugar, a una caminata, a donde nunca, jamás nos ha llovido. Se hace mucho frío, pero jamás ha llovido. Salimos con un sol, el cielo súper despejado y en un momento empezó a caer un aguacero, el aguacero. Y toda la gente era, pero es que el cielo estaba súper despejado, tremendo sol, yo dejé la chaqueta en el carro. Y es eso, siempre pasa lo que no está preparado, sí. Porque no está previsto. Eso se llama el coso Morphy, ¿cómo es que se llama? La ley de Morphy. La ley de Morphy, exacto. Pero mira que, por ejemplo, a mí, en el cruce del 2015 con mi mamá, cuando ella en la tercera etapa se troncha a un pie, nosotros en esa época no usábamos bastones, ni siquiera sabíamos que existían bastones para correr trail en esa época. Y mi mamá llegó con un palo en la mano y fue porque fue un palo que yo le conseguí y que me puse a hacerle a la medida de ella para que entre el palo y yo pudiéramos continuar. O sea, yo no digo por, sí, sí, como por la gente que usé palos o sea recursiva, sí. Digo, es por la gente que omite, sí. Que omite, claro. Que omite llevar algo, que omite hacer, sí, o empacar alguna cosa que le puede llegar a salvar la vida por ir más liviano y pues que la termine apagando. Sí, claro. A ver, hay algo para contar, ¿no? Bueno, hay varias cosillas para contar que estaría interesante que comencemos a compartir. No sé si, George, quieres dar ahí la entrada. Bueno, vamos a hacer en este episodio 123 La tan anhelada premiación de Pangea Virtual Run 2021. Buscamos varias maneras, ¿no? Pensamos en varias opciones, pero creo que hacerlo aquí en un episodio es en este caso lo mejor porque tenemos muchos, varios ganadores que no están aquí en Bogotá y que seguramente el episodio lo van a escuchar y que seguramente va a ser la manera más fácil de llegarles a todos. Entonces, no sé, bueno, tenemos dos, bueno, tenemos tres categorías, ¿no? Tenemos tres categorías. Dos que se premian doble y una que se premia única. Única. Exacto. Entonces, comencemos, si te parece, por el... Expliquemos un poquito, expliquemos un poquito. Son tres categorías, ya como lo dijo George. La primera es de nivel positivo. ¿Cuánto podías hacer en 90 minutos de nivel positivo? Ininterrumpido, ¿no? Saludo para ti, trampocín. Ininterrumpido, ¿ok? Hombres y mujeres por separado en 90 minutos. Y adicional a eso estaba la categoría de distancia en 90 minutos. Ok, obviamente, continuos. Y la tercera categoría, que solo se premia una persona. Este, que es la de fotografía. Ok. Entonces, yo diría que comencemos con el desnivel. ¿Qué prefieren? Comenzar por categorías o por géneros. Es decir, primero las mujeres y después los hombres, o primero desnivel y después distancia. Ah, no, las categorías. Luego distancia. Por categorías, sí. Sí, sí, es perfecto. Primero mujer, luego hombre. Primero mujer, luego hombre y listo. Ok, perfecto. Entonces, en este momento correspondería hablar de las mujeres de desnivel positivo, ¿no? Sí. Sí. Ok, George. Cuéntamelo todo de ese... Bueno, eso fue de locos porque la mujer que ganó es colombiana, pero no corrió en Colombia. hizo mil noventa y dos metros de desnivel positivo y la mujer que quedó de segunda hizo mil cuarenta y cinco metros súper cerquita y ella sí corrió en Colombia. Y la tercera mujer hizo 790, pero ahí sí ella ya... Vamos atrás, vamos atrás para adelante, vamos atrás para adelante, déjale suspenso. Sí, 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 sí. Déjale suspenso. Que alguien cuenta luego por eso, no he dicho quién ganó. Lo que pasa es que como en Colombia no están tan acostumbrados al tema de los vainos de belleza, no están acostumbrados a ese morbo de esperar a ver quién ganó, como en Venezuela, que siempre están ahí todos pendientes del Miss Venezuela, para ver quién ganó. Ese mismo morbo toca ponerle desde atrás. Tercer lugar, George. Bueno, en tercer lugar tiene la señorita Catalina. Con, con, con... ¿Con cuántos metros? Ahora ya estuvo con 790 metros, ya lo había dicho, 790 metros de desnivel positivo. Catalina Beltrán. Muy bien. Ella estuvo ese día corriendo en un evento. Es cierto, es cierto. Y, y muy curiosamente, pues mira, mira dónde está. Y, más curioso aún, es donde ella está en la otra categoría. Sí, vamos para allá. Ya vamos para allá. Hay que ver eso. Tenemos en la segunda posición, con 1045 metros, a Cindy Marín. Muy bien. Y en la primera posición... Que, que repite podio, ¿no? Que el año pasado también estuve en podio. Sí. Sí, verdad, sí. Sin podios. Sí, 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 sí. Cindy Maringán, ¿no? El año pasado. Exacto, exacto. Por eso digo. Y en primer lugar está la señorita. Con 1092 metros de desnivel positivo. Esto de premiar no es lo mío. Lady Martínez. Desde, participó desde, desde el Matterhorn, pero ella es de Antioquia. De Antioquia. De Antioquia, sí. De Antioquia, sí. Así es. Ese desnivel positivo creo que lo hizo como en los primeros 20 kilómetros de carrera. ¿Fue algo así? No, no, no. O sea, se le... O sea, se le... Fueron los primeros 6 kilómetros de la carrera. Y con esto vemos también que, o sea, que se puede hacer panjea dentro de una carrera. Exacto. Que es un tema de estrategia. Es un tema de estrategia, exactamente. Y Lady fue muy inteligente y la... Supo jugar sus fichas, pues. Supo ser. Exactamente. Ahora, vamos con los hombres, Juan. Juan, te voy a dar un consejo. Si puedes decir, por favor, de abajo para arriba. Primero el desnivel. Sí. Tú te entenderás porque te lo digo. Quedó claro. El tercer puesto de desnivel positivo en hombres. Está con 809 metros positivo. El segundo puesto está con 1.360 metros positivos. Y la persona que ganó hizo 1.514 metros de desnivel positivo, que es bastante para ese tiempo. Hay algo muy curioso, ya te lo voy a decir, pero dale, dale. Sí, sí. Sí, ya lo vi. Ya lo vi. Y también hay que ver, y es que hay que tener un lugar, sí, como muy visto y muy planeado y todo, para que te dé ese desnivel en ese tiempo. Que es que no todos, pues, tenemos acceso a eso. En el tercer puesto, con 809 metros positivos, está Juan Diego Díaz. Él es de acá de Bogotá. Es el hermano de Vivian. Si no estoy mal. No lo tengo súper claro. Estoy casi, casi seguro. Él está en el tercer puesto. En el segundo puesto, con 1.360 metros positivos, está Juan David Bautista. Desde el municipio de Otanche, Boyaca. Allá al ladito de Borbur. Desde Otanche, Boyaca. Es muy cerca de Borbur. Y este muchacho... Fue el segundo mejor Juan, en la categoría de desnivel positivo. Exacto. Y les cuento, fue, repitió el segundo lugar. Repitió el segundo lugar. Repitió el segundo lugar. Y el primer puesto, repite el primer puesto, desde Canadá. Él está en... ¿Vancouver? Parte de Vancouver, en Vancouver, Juan Pablo Riva de Neira, con 1.514 metros positivos. Superó su propio récord del año pasado. Sí. Sí. Él me contó el día que lo fue a hacer y me dijo como, no he tenido más tiempo, voy a ver qué puedo hacer hoy. Y, pues, mira lo que pudiste hacer, Juanpa. Ahí el primer puesto de desnivel positivo. Tremenda subida. Imagínate si hubiese tenido tiempo. Sí. Entonces, bueno. Juan, Pablo y Riva de Neira. Que los tres son Juan. Eso era lo que obviamente nosotros vimos. Los tres se llaman Juan. Son, bueno, los ganadores del podio del desnivel de este año. Y, entonces, Juan Pablo y Riva de Neira. 1.514 metros de nivel positivo. Una marcota. Una marcota. Estamos hablando de 500 metros cada 30 minutos aproximadamente. Sí. Y Lady Martínez, con 1.092 metros de desnivel positivo. Fíjate que Lady, haciendo referencia a lo que hemos hablado del de Corneal Water, Lady fue la tercera general de desnivel. Sí. Si fuese una categoría mixta, hubiese entrado tercera. Y Cindy Marín hubiera entrado cuarta. Cuarta. Exactamente. Exactamente. Y estuvieron ahí, Catalina y Juan Diego. Ahí, ahí, ahí. A 15, a 19, 19 metros. O sea, no es nada. Entonces, está bueno. Está bueno eso. Creo que es una categoría muy interesante porque los unifica. O sea, no los unifica, pero creo que es una categoría en la que hombres y mujeres pueden competir muy, muy a la par. Sí. Bueno. George, vámonos con mujeres. Vas tú, Andrés. Ok, bueno. Mujeres en distancia. En distancia. Mujeres en distancia, exactamente. Entonces, tenemos en tercer lugar, con 10.10 kilómetros en 90 minutos en montaña. 10.10 kilómetros a Lina Marcela Castellanos. Lina Marcela Castellanos, 10.10 kilómetros. Entonces, segundo lugar, con 12 kilómetros, amiga de la casa, María del Pilar Duplatt. Segundo lugar, 12 kilómetros, María del Pilar Duplatt. Y primer lugar, lo que decía George anteriormente, con 13.19 kilómetros y 790 metros de desnivel positivo en la misma actividad, Catalina Beltrán, que hace podio en ambas categorías, se lleva trofeo en una, ¿sí? Y es el orgullo de la familia. Así que muchas gracias, Catalina. Repito entonces. Lina, 10.10 kilómetros. María del Pilar, 12 kilómetros. Y Cata, 13.19 kilómetros. Ahora, vamos con los hombres, porque esto es candela. En los hombres eso fue una locura, una locura. Entonces, tenemos con 21.18 kilómetros en 90 minutos, ¿no? Eso es duro. Es el tercer lugar. José Luis Sánchez Osorio. Osorio, desde la ciudad de Cali, que también participó, recordamos muy bien, que participó el año pasado también en Pangea. Sí, señor. Continúa, George. Tenemos con 21.53 kilómetros a nuestro queridísimo Iván Duque. Sí. Ganador del año pasado, nuevamente podio en esta edición. Exacto. Y tenemos con 22.09 kilómetros desde Santo Domingo al señor Iván Román Melgarejo, que se lleva el nuevo récord de distancia de Pangea a Virtual Run. Así es. Él está en República Dominicana, ¿no? En República Dominicana, en Santo Domingo, ¿verdad? Santo Domingo. Ojo, cuidado. Hay menos de un kilómetro de diferencia entre los tres. Sí. Eso es un... O sea, eso dice algo, ¿no? José Luis Sánchez, 21.18. Iván Duque, 21.53. Lamentamos mucho que Iván Duque no haya podido ser reelegido como campeón de... De la distancia de Pangea y probablemente tampoco vaya a ser reelegido el año que viene como presidente de la República. No, 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 no lo quieras. Este... Y bueno, Iván, Iván, o fíjate que se repiten nombres otra vez, Iván, 22.09. Qué mierda, estamos hablando de nada, de 900, 910 metros de diferencia. Sí, pero sabes que te voy a contar algo aquí, estaba mirando. Iván Melgarejo no se lleva el récord de distancia, sigue siendo de Iván Duque. Iván Duque. El año pasado Iván Duque hizo 22.25. Ok. Es decir que... Por metros. Está ahí a unos 140 metros, se quedó Iván Melgarejo. Y pues ahí vemos también que una misma persona puede no irle tan bien haciendo lo mismo. Sí, claro. Por años de diferencia. Sí, la única que repite es Cata, ¿no? Y si Pangea se corriera en el día del 12.12, Iván Duque vuelve y se la gana. O por lo menos, por distancia recorrida. Sí. Por distancia recorrida. Un saludo para la policía de Carmen de Carupa. Entonces, bueno, chicos, estos son los 12 podios de Pangea Virtual Run 2021. A los ganadores, a estos cuatro ganadores, es decir, Lady, Cata, Juan Pablo, Iván, va a recibir un trofeo en su casa. Ya tomaremos unas fotos y las montaremos del trofeo. Pero falta una quinta parte del trofeo. Sí, señor. Y es la que hace que cierre el trofeo porque, bueno, si ustedes lo han visto en nuestras redes, el trofeo Pangea como es, Juan. Denme un momento, ya se los muestro. Ah, bueno, que lo tienes ahí. Vayan hablando ahí de la foto, pues. Bueno, no sé si tienes ahí para que les mostremos aquí. Yo la tengo. Más o menos. ¿Tienes la última o las tienes? No, tengo la ganadora. Listo, vamos con la ganadora. Es algo lindo, ¿no? Porque aquí se premia la creatividad, se premia el tema de que hay personas que no pueden en cierto momento de su año o de su temporada intentar hacer la mayor distancia o hacer el mayor desnivel por sus condiciones del momento, pero que igual quieren participar y quieren hacerlo, pues, hacerlo bien. Hacerlo bien. Entonces, ahí premiamos esto. Ahí tuvimos, como siempre, el aval de nuestro fotógrafo Juan Carlos. Y llegamos, pues, todos al mismo punto. Muy curiosamente, este año sí llegamos todos al mismo punto sin discusión. Sí, 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 sí. Y creo que es lo que tú dices. Es una bonita oportunidad para quienes no, lamentablemente, no pueden tener la capacidad física. Lamentablemente no. No tienen la capacidad física para luchar por un premio de rendimiento. Pues pueden tener la oportunidad de pensarse una foto o algo bien hecho. Y, de hecho, bueno, el año pasado que ganó Julián Becerra, él tampoco hizo podio en ninguna de las otras dos categorías, ¿sí? Y creo que va de la mano. O sea, si tú estás buscando rendimiento, no te da chance de pararte a hacer la foto. Sí, eso es así. Eso es así. Entonces, este... Pues bueno, ya aquí tienes Juan el trofeo. Ahí está. Veámoslo. Este es el trofeo. Como saben, pues está compuesto por cinco partes. Ya les muestro porque es que se me cae todo acá. Son cuatro montañas, ¿no? Cuatro parecitas. Y muy curioso, pues, son como nevados, ¿no? Este es el trofeo que se va a llevar cada uno. Y la persona que se gane, la fotografía se va a llevar el marco que contiene todo. La base. Exactamente. Exactamente. Así que, bueno, ya saben, chicos. Ahí pueden marcar la foto, ¿no? Ahí pueden marcar la foto. Sería el carajo. Exactamente. Muchachos, entonces, después de una deliberación, llegamos a la conclusión de que la fotografía ganadora, ¿sí? Eh, bueno, ajá, exacto. Eh, una última cosa. Las, eh, hicimos, nosotros hicimos un podio de fotografías. Este, y junto con Juan, Juan Echavarría, que es el fotógrafo de nuestras eventos y de nuestros shows. Eh, pues nada, llegamos a la conclusión de que esa era la foto. Entonces, ¿la vemos de una vez? Sí, de una. Bueno, esta es la fotografía, ya tengo que quitar a Juan de acá. Esta es la fotografía, eh, ganadora de la categoría fotográfica de Pangea Virtual Run 2021. Esta es la foto. Acá la estamos mostrando, esta es la foto. Y la ganadora, que en este caso es una mujer, eh, la ganadora se llama Alexandra Coy. Alexandra Coy, bastante amiga de la casa. Ojo. Bastante, bastante amiga de la casa. Eh, así que Alexa, felicitaciones. Ah, ya lo que me gusta mucho de esta foto, George, no sé si se puede hablar de eso. Eh, y es como que, más allá del proceso, es, pues que, en este caso, Alexa definitivamente no podía buscar un tema de rendimiento. ¿Sí? Sí. Eh, no sé si podemos hablar un poquito de eso, pero eso se me hace muy, muy interesante, ¿no? Cómo se le da la vuelta al asunto. Bueno, mira que, sí, sí se puede hablar, claro. Es, es que estamos atravesando por eso en esta época, en estos, en estos años. Y mi madre tuvo, tuvo COVID, más o menos, creo que fue como en agosto, como en julio-agosto. Y, pues, le dio bastante duro. Tuvo muchos problemas en sus pulmones y en el corazón. Hace, hace, como más o menos, más o menos desde Pangea, digamos, una, una semana antes, ella apenas estaba volviendo a caminar, eh, como más de 20 minutos, por así decirlo. Eh, apenas estaba volviendo a montar bicicleta. Pero ella igual quería participar, ¿no?, en Pangea. Y, y encontró la manera, encontró la manera en que ni siquiera salió de la ciudad de Bogotá para ir a, a buscar el, el lugar. Entonces, ella se fue en bicicleta muy temprano un día para el Parque Simón Bolívar con un amigo de ella, eh, fotógrafo también. Y, sí, sí, iba a decirlo también. Y comenzaron a, comenzaron a buscar, eh, los lugares. Ella igual puso su reloj para hacer la, para hacer la actividad, ¿no? En total ese día creo que como en, en los 90 minutos hizo como 3 kilómetros. Pero todos fueron intentando buscar un, un buen marco, un buen lugar para la foto. Un buen spot para la foto. Eso, eso iba, iba a decirte. Eh, entonces, entonces, sí, por las circunstancias, eh, el tema, por el tema del COVID y todo esto, ella no podía rendir como normalmente rinde, eh, para una distancia, para un desnivel. Eh, bueno, digamos que ahorita está, está aún recuperándose. Eh, eso, eso es, es un tema, ¿no? Hay que, hay que ser muy prevenidos y muy precavidos con, con las secuelas que deja el COVID. Eh, entonces, las personas que han tenido COVID, por favor, no lo tomen a la, a la ligera. Y, y háganse chequeos médicos y, y estén muy pendientes de su frecuencia cardíaca y todo el tema, porque quedan unas, unos residuos que generan unos picos en la frecuencia cardíaca que pueden desencadenar en, pues, en problemas mayores, ¿no? Entonces, esto sirve mucho, sí, señor. Yo vivo, sí, aquí lo tengo. Bueno, no lo estoy, no lo estoy mostrando, del revés me toca. Sí, claro. 84 pulsaciones, 80 y 79 ya, tiene este aumento. Eh, me, me gusta mucho de, de, de esta foto, es que se nota que es una foto buscada, que es una foto que, que fue trabajada, pues, no, no, no fue como, me sacaron la foto corriendo, sino, el, el, el tema de la iluminación y todo me parece súper, súper bonito. Tiene una composición. Sí, exactamente. Ah, se me acaba de ocurrir un último consejo para las personas que están comenzando a correr. Cuando vean al fotógrafo en la carrera, no finjan. El sufrimiento también vale. ¿Sí? Porque eso es súper común. Ah, y el fotógrafo. Y comienzan a correr así, estilizan. No, o sea, eso no es lo, la realidad de lo que tú estás pasando en ese momento. Y en, en mi, en mi opinión, no hay nada como retratar la verdad, verdad, verdad. O sea, a mí cuando me, me, me sacan, me hacen, o me tomo fotos que no me gustan, que no me gustan, no, pero que tal vez no me retratan de la mejor manera, digo, esta foto está buena, porque, porque muestra la verdad. Estaría, estaría bueno, saben que se me acaba de ocurrir sacar un episodio, sacar un episodio con un, con un fotógrafo, porque, porque tal vez, pienso que la gente piensa que el fotógrafo le va a tomar la foto a la persona que vea fuerte, no a la que vea débil, ¿sí? Pero el tema, lo, lo que dice Andrés es totalmente cierto. Yo creo que el, el fotógrafo busca es sensaciones reales, no, las sensaciones, pues, sí. No todos vamos a pasar por, por un kilómetro 20 a 3, 30 al kilómetro. Habrá que buscar a un fotógrafo si conocemos a alguno. Sí. Tocará buscar a algún fotógrafo a ver, a ver, a ver qué. Creo que, para cerrar el tema de Pangea, agradecerle a todas las personas que desde, desde algún lugar del mundo participaron. Creo que Pangea tiene una sola cosa en contra, una sola cosa. Y es el timing, porque, como lo hemos dicho muchas veces, a pesar de que estaba pensada antes de la pandemia, nació el año de pandemia. Y sabemos que hay ahorita una especie de rechazo involuntario hacia las carreras virtuales. Porque nos hartamos de eso. Entonces, que las personas que confiaron hayan confiado en Pangea y hayan, algunos han regresado. Algunos se vayan animado a probar. Para nosotros es súper valioso. Y lo vamos a seguir haciendo. Es nuestra manera de celebrar nuestro aniversario, ¿no? Entonces, gracias a los que estuvieron. Los que no estuvieron, pues bueno, lo lamentamos mucho por ustedes. Porque, de hecho, ya nos han preguntado por las camisetas de Pangea, que quiero una. No, señor. Sí, ya. Voy a buscar una foto de camiseta de Pangea para mostrarla. Sigan adelante. Sí, yo creo que los agradecimientos son muchos. Y así cada... O sea, yo lo que quisiera es que este evento cada vez fuera más grande. Pero aún así, como dice Andrés, con todas las adversidades que tiene por el tema de la pandemia, vamos a celebrarlo. Es la manera de celebrar nuestro aniversario. Y si va creciendo muy poco o si se va agrandando de manera muy rápida, pues, no sé, ahí será como lo que el destino quiera. Esperemos que podamos seguir creciendo, que puedan participar un día, no sé. Sería muy chévere un día contar con unos 20, 30 países diferentes concursando en Pangea y que podamos celebrar el Trail todos juntos y celebrar a 3D Trail y su... Reuniendo a todos los continentes del mundo como es Pangea. Sí. Exactamente. Es la idea y es lo que vamos a seguir buscando, ¿no? Nosotros vamos a insistir, muchachos. Insistir, insistir, insistir. Porque es lo que sabemos hacer. Insistir y creernos nuestro cuento. Si nosotros mismos no creemos en lo que estamos haciendo, estamos, como dicen en Venezuela, estamos pelando bolas. Sí, señores. A ver, muchachos. Bueno, por aquí tengo una foto que no es la mejor, pero si alcanza a ver. Déjame un momento a ver cómo hago para... Ah, ya sé cómo voy a hacer para que esté bien coqueta. Déjame un segundito aquí, ajá. Y aquí les voy a compartir pantalla. ¿Foto de qué? De la camiseta. Ah, de la camiseta. Ajá. Ahí ya la están viendo, ¿verdad? No, todavía no. Ahí ya se está viendo. Sí, ahí se está viendo. Esa... Quiero ver cómo carajo le hago zoom. Aquí está, acercar. Ella creo que es Pilar, ¿no? No, no. Ella se llama Edison. Ella es Edison. Ah, ella es Edison. Pero ese día Pilar también corrió con la camiseta, creo. O estaba con la camiseta. No, no, no. Ahorita la vi en otra foto y no. Este... Pero bueno, aquí está Edison utilizando la camiseta de Pangea. Esto fue en Run the Night, ¿no? Es un momento bien curioso porque está en el aire Edison. Esta chica también está en el aire. Aquí está nuestro amigo Dani Caribe haciendo ruido como speaker con la campanita. Esta que ya sabemos. Es como un método coqueto de salida de carrera. Pero bueno, ahí está la camiseta para quienes no tuvieron la... Bueno, y de hecho, aquí se alcanza a ver el pin. Un poquito. Este es el pin. Sí, tenía pin. Este año tenía pin. Pilas, el otro año no sabemos si tenga pin o quién sabe qué otros detalles nos inventamos. Alguien de los que corrió este año todo me dijo, o sea, lo que mandan en el kit es, sí, es mucho más de lo que uno espera que le llegue por correr una carrera. Bien la camiseta, bien el pin, bien los stickers, el dorsal, nos han dicho y no es pues por nada que es de muy, muy buena calidad y que les encantó. Y es como el premio aparte de todo lo que nos mandan en el kit es poder ir a correr. Oigan, ¿saben una cosa? Aquí hago un Andrés. Pilas, pilas con la siguiente camiseta de 3D Trail. Pilas, ojo cuidado, ojo cuidado, hice un Andrés. Ojo cuidado. De hecho, ya yo estaba pensando qué es lo que íbamos a soltar. Si tú quieres soltar eso, adelante. Yo iba a cuestionar si viene por ahí algún evento de 3D Trail o algo. O bueno, también. ¿Quieren chismear algo? No sé, ¿quieren chismear algo? ¿Quieren chismear algo antes que se acabe el año o no sé qué quisieran decir? ¿Conversión? O mejor no. No, no, no. Bueno, no. Sí, dígámoslo. ¿Sí? Sí, dígámoslo. Tenemos ganas, tenemos ganas de algo al final de año. ¿Podemos decir eso? Sí, debemoslo hacer. Tenemos ganas de algo cool para cerrar el año. Tenemos ganas de algo. Y algo que no hemos dicho desde hace rato es si ese marranito con bigote ya le han echado harta plata, ya han hecho... Hay algo también que se va a hacer a inicio de año y es algo que no se ha hecho nunca en Colombia. Así es. Así es, muchachos. Vienen muchas cosas. Es que si yo les pudiera contar, vienen muchas cosas y cosas que a mí me tienen muy contento. Pero bueno, poco a poco. Por ahora, Borbur, Ante Frontera, Borbur, Sunset Race, Ecotrail, y ya. No puedo decir más. Por ahora. Por ahora. Pero ya podremos. Ya podremos. Episodio número 123 de 3D Trail. Hablamos un poquito sobre esas cosas que me hubiese gustado que me las hubiesen dicho antes de comenzar a correr. Premiamos Pangea. Y le enviamos toda la buena vibra que podamos a la gente de La Palma. Sí, importante. Así es. La naturaleza nos abruma. Y pues. Es así. No es así. No somos nada ni nadie. No somos nada ni nadie. Como siempre, cuídense mucho. Sean buenas personas y nos vemos la próxima semana. Abrazos para todos. Chao, chicos. Un gran abrazo. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.